Hoy les quiero hablar sobre una excelente noticia y es que a partir del 1 de septiembre, como ustedes saben, el Gobierno Nacional acabó con el aislamiento preventivo obligatorio, en el cual estábamos desde finales de marzo. Es decir, más de cinco meses la economía funcionando a muy baja capacidad, lo cual tuvo impactos muy negativos sobre la economía en las empresas, en los hogares y también en el Gobierno. En los hogares nuestros cálculos indican, y los cálculos de hecho oficiales, indican que los hogares perdieron alrededor de 22 billones de pesos durante el periodo de abril-junio en ingresos laborales, lo cual es una cifra nunca antes vista, que se debe a la pérdida de más o menos 4.2, 4.3 millones de empleos en promedio durante ese periodo. Eso sin duda fue un golpe muy duro, pero las buenas noticias, como les digo, es que el aislamiento preventivo se levantó, vemos que los sectores en efecto se están reactivando, vemos que los restaurantes, que la hotelería, que el turismo, que el transporte, tanto aéreo como terrestre, se están reactivando y eso es una buena noticia. Muy seguramente no se reactivará todo rápidamente y tendremos que esperar un poco para que la economía funcione a plena capacidad. Pero vamos bien y hay un punto muy importante por resaltar. En esta nueva etapa que estamos viviendo de la pandemia, el Gobierno Nacional obliga a los mandatarios locales a que le pidan, por decirlo de alguna manera, permiso para tomar medidas más estrictas de aislamiento, lo cual es una noticia excelente porque reduce un poco la discrecionalidad que observamos durante estos cinco meses, en la cual muchos mandatarios locales retrasaban la entrada de ciertos sectores o ponían medidas adicionales, que el toque de queda por aquí, que el plan candado por allá, que fueron medidas que tuvieron poco impacto sobre el tema de salud, pero sí tuvieron un impacto muy grande sobre la economía y por supuesto un impacto negativo. Entonces, ahora tenemos que concentrarnos en reactivar la economía, lo cual en parte es responsabilidad de todos. El Gobierno tendrá que, como se dice popularmente, meterse la mano al bolsillo para impulsar el empleo, para que la economía se reactive más rápidamente. Todos tendremos que ser responsables para evitar que entremos en aislamientos adicionales y esperemos que con esto la cifra de crecimiento de este año no sea tan mala como todos esperan. Nosotros en ANIF esperamos que va a ser entre 5,5 y 6% negativo para este año, pero ojalá sea mejor si logramos una reactivación rápida. El año entrante va a ser menor, es decir, va a ser un comportamiento mejor el de la economía del año entrante, tendremos un desempleo menor y ahora debemos enfocarnos todos en que esta reactivación sea lo más rápida y efectiva posible. Gracias. Gracias.